Allá va, allá va Berchetti ¡No, no, no! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe de Valdés! Cara a cara En una presentación de EVE de Boxeo Una guerra se avecina La emoción a flor de piel Dos récords invictos La pelea más difícil de sus vidas Solo uno saldrá con la mano en alto Representante del boxeo estadounidense El maestro del cuadrilátero Ganador de la medalla de plata de Río 2016 Campeón en dos divisiones El futuro del boxeo El contragolpeador El poderoso El único El prodigio Shakur Stevenson Su oponente El nativo de Nogales Sonora Dueño de uno de los ganchos más mortíferos del boxeo Doble campeón mundial Ganador del mejor knockout del 2021 Exponente clásico de la escuela mexicana El invicto El asesino de los cuadriláteros El terrible noqueador Oscar Valdés Disfruta el sexto episodio de cara a cara Pero no olvides suscribirte Darnos like Y apretar el botón de campana Shakur Stevenson Es uno de los mejores boxeadores de la actualidad Dueño de una técnica excelsa Y un futuro de ensueño Su talento solo crece conforme pasan sus contiendas Shakur ha superado todos sus pronósticos Su boxeo es impresionantemente equilibrado Tiene todo Velocidad Defensa Movimiento de pies Pero sobre todo Tiene un coeficiente intelectual Extremadamente alto En el dominio de los tiempos Y el cuadrilátero Stevenson Es uno de los tres nombres más mediáticos Del boxeo estadounidense Y curiosamente Los otros dos están solo un peso arriba Ryan García Y Gervonta Davis Quienes están un escalón arriba en pupuralidad Pero no en calidad Al confirmarse la pelea Ante Oscar Valdés Shakur Stevenson De ganar Puede absorber todo el prestigio del mexicano E irse arriba de estos dos Shakur ha dado presentaciones de todo tipo Como su pelea ante Christopher Díaz En la que con solo 10 peleas y 21 años Dio una clase magistral de boxeo Y de contragolpeo Shakur está un paso en entrar Ante los 10 mejores libra por libra Depende únicamente de él cuando entrará Stevenson ha tenido varias peleas Varias historias mediáticas En las que le han dado un empujón a su carrera Como su pelea ante Joel González Shakur y González se enfrentan el 26 de octubre de 2019 En una pelea bizarra Atípica Cuando se habla de algo personal en una pelea Creo que nada lo describe mejor que esta contienda Joel y Shakur Se conocían desde que eran unos infantes Su familia llena de boxeadores Incluía a su hermana Yahaira Quien por azar es del destino Se convertiría en la novia de González Yahaira se apartó de su familia Y no les habló por años Hoy Shakur enfrentaba a su cuñado En una contienda en la cual los ambos profesaban un odio Mientras su padre únicamente quería ver a su familia reunida El corazón se encontraba del lado de Joel González La simpatía debido a su estilo callado Tradicional y respetuoso Contrarrestaba con las marrullerías de Shakur Que le hacían ser el lado contrario del boxeador méxico-americano Pero ni la simpatía Ni el récord invicto Le ayudarían a Joel González La clase del boxeador estadounidense Es de otro nivel Shakur captura el título vacante Bluma de la OMB Dando una paliza Y dejando en claro que lo que habla lo cumple Como si no hubiera demasiado drama ya El título lo había dejado vacante Oscar Valdés Al que enfrentará en unos días Shakur tiene un nombre de Alcurina El tiempo dirá si tener la grandeza Del famoso e icono rapero asesinado en los 90 Por lo pronto hoy Shakur ya cuenta con dos campeonatos En diferente categoría Y una medalla de plata olímpica Lo impactante de esto Es que tan solo tiene 24 años La velocidad de Stevenson Será la clave para esta pelea El boxeo estadounidense Está buscando desde la partida de Floyd Mayweather Un representante que cumpla con los requisitos Para poner su bandera en lo más alto A unos días de la pelea Shakur luce como favorito Pocos piensan que Valdés Tenga los arrestos para ganarle Shakur parece estar en su hábitat natural Los reflectores le gustan Los disfruta La presión no le hace nada Sus declaraciones picantes y exasperantes Lo hacen cada vez más popular ¿Será que Shakur noqueará a Valdés? Parecía que todo era miel sobre acuelas Para Oscar Valdés Después de su espectacular knockout Ante Miquel Berchel Pero todo se derrumbó Tras esa victoria A pocos días de la defensa de su título Sale a relucir un escándalo A dar positivo A una sustancia prohibida Pero eso no fue todo Oscar tuvo la pelea más complicada De su carrera Al enfrentar al boxeador brasileño Robson Consequiao En una pelea que muchos le vieron perder Hoy esos dos momentos Lo tienen muy presente los aficionados Y duran que salga con la mano en alto En su próxima contienda El 30 de abril Ante el habilidoso boxeador Shakur Stevenson Pero no se equivoquen Valdés tiene amplias posibilidades de ganar Y si Shakur no tiene la mejor preparación de su carrera Lo pagará muy caro Oscar Valdés es un emblema del boxeo mexicano El haber realizado dos ciclos olímpicos Y convertirse en un campeón mundial Lo tienen como una estrella No solo del boxeo mexicano Sino del boxeo mundial Hoy Valdés tiene 31 años Su boxeo ha evolucionado de manera impresionante Parece que dejamos en el olvido La presentación ante Scott Quick Donde una fractura de mandíbula Y el dolor no le impidió que ganara En una guerra ante el boxeador inglés Valdés tiene el gancho de izquierda Más poderoso del boxeo Un gancho de izquierda que nos hace recordar El rey filipino Nonito Doniel Su poder quedó demostrado con el mejor knockout del 2021 En la que pocos asistentes debido a la pandemia Fueron testigos de una explosión humana ¿Qué debe hacer Valdés para salir con la victoria? La respuesta es simple Lo que ha hecho siempre Su boxeo es equilibrado Su defensa ha mejorado Pero si quiere intentar algo distinto La derrota será su resultado Históricamente los boxeadores mexicanos Han tenido problemas con la velocidad Julio César Chávez contra Taylor Floyd Mayweather contra Juan Manuel Márquez Por mencionar algunos Pasaron los decaín Al verse superados por los destallantes disparos de sus oponentes ¿Pero qué ocurrió cuando la velocidad Fue contrarrestada con una precisión incesante? El mexicano equilibrió y en muchas veces ganó Pregúntele a José Luis Castillo Que aún en la derrota ante Floyd Tuvo una victoria moral y del público Valdés debe hacer lo mismo No dejar pensar a Chacur Acorralarlo Y asfixiarlo hasta que lo claudique El volumen de golpes será la clave Valdés debe rondar los 900 golpes Si quiere aspirar a una victoria Eddie Reynoso Será la clave en la estrategia del boxeador de Sonora El entrenador del año Tiene probablemente la pelea más difícil de su carrera Una victoria de Valdés Lo deja en lo más alto De tal magnitud es esta contienda Que probablemente es la más complicada para cualquier pugil mexicano No solo de este año Sino de los años futuros Su inclusión a los 10 mejores libra por libra Estaría asegurada Valdés tiene todo lo que el público disfruta Una ofensiva incesante Un poder devastador y guerras Nunca subestimen a un mexicano Oscar Valdés y el poder está de su lado La historia del boxeo mexicano Está llena de estos momentos Grandes y gloriosas victorias Que enriquecen día a día su legado Chacur ha calentado la pelea Le ha llamado tramposo a Valdés Y cuestiona la legalidad de sus victorias No se pierdan este combate Donde la dinamita explotará en cualquier momento El 30 de abril próximo Dos invictos en riesgo Una ilusión de conquistar al mundo Una rivalidad Que traspasa fronteras Gracias a sus campeonatos Espectaculares victorias Y explosivos knockouts Chacur Stevenson contra Oscar Valdés Son los protagonistas del sexto episodio De nuestra serie Cara a cara En una maravillosa presentación De DVD Boxe DVD Boxe DVD Boxe He won't make it up from time 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 He won't make it up from time